Black Star y Golden Bat El Centro de Ciencias Aeroespaciales que hoy mismo se ha presentado el proyecto del Rocket TN proyecto original del prestigioso profesor Kim afamadísimo especialista en este tipo de robots el profesor Kim ha anunciado que este nuevo robot aportará grandes beneficios a la humanidad ¿Oiga? ¿Es el Centro de Ciencias Aeroespaciales? Esta noche iría a la una a apoderarme de los planos del Rocket TN ¡Defendeos bien! ¿Que quién soy yo? Yo soy Black Star, Black Star Es la una Black Star dijo que vendría ahora Pero le será imposido romper las defensas aunque Black Star sea un fantasma Si aparece acabaremos con él sin dudarlo ¡Ah! ¡Black Star! ¡Black Star! Noticia urgente Presten mucha atención, por favor Presten mucha atención Tal y como Black Star había anunciado se presentó a la una en el Centro de Ciencias Aeroespaciales y robó los planos del Rocket TNM A pesar de los numerosos controles y puestos de vigilancia parece que Black Star ha conseguido escapar Dada la peligrosidad de este delincuente se solicita la colaboración de la población Si alguien le viese, se ruega lo comunique inmediatamente a la policía Estén atentos Estamos viviendo un momento de auténtico peligro Deja de llorar que si no llamo a Black Star Black Star No No, mamá, no No, mamá, Black Star, no Mamá Mamá ¡Gracias! ¡Gracias! Black Star es invencible de verdad. ¡Qué suerte tenemos! Nos aconseja que protejamos bien los planos, porque es posible que Golden Bat venga a atacarnos. No te preocupes. Golden Bat nunca será tan loco como para intentar atacarnos. Es verdad. Nuestra guarida está bien protegida por la barrera de alta tensión y nadie se atreverá a atacarnos. Además, está el poderoso Bigotón, capaz de enfrentarse a cualquier enemigo. Entonces, Chin Chin, por el futuro reino de Black Star, ¡brindemos! ¡Brindemos! ¿Quién es? Déjate ver y no te rías tanto. Ven aquí, si eres un hombre. ¡Ya voy! ¡Es Golden Bat! ¿Cómo habrá descubierto nuestro escondite? ¡Maldición! ¡Cogerle, muchachos! ¡Venga! ¡Vamos, muchachos! ¡Rápido! 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 ¡Duro con él! ¡A taparlo antes de que escape! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Levantaos, idiotas! ¡Grandísimos holgazanes! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Levantaos, idiotas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué viene dormido? ¿Por qué nos despiertan? Estaba soñando... ¡Qué bien! ¿Pensáis que estamos en la playa, no? ¡Qué idiotas! ¡Miraos! ¡Estáis desnudos! ¡Golden Bat se ha burlado de vosotros! ¡También con bigotón! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es posible? ¡Uy! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Don bigotón! ¿Tiene usted la marca de Golden Bat en la tripa? ¡Y una parte de su hermoso bigote ha desaparecido! ¿Qué? ¿La marca de Golden Bat en mi bigote? ¡Esto es demasiado! ¡Me vengaré de Golden Bat! ¡Me vengaré! ¡Me vengaré! Oh, Blackstar, mi señor Hemos sido atacados por Golden Bad La próxima vez no escapará mi venganza Le haré pagar cara a su osadía Empeño en ello mi palabra Imbécil Es inútil que luches contra Golden Bad Siempre nos ha derrotado Pero esta vez acabaré con él con mis propias manos Le mostraré cuál es mi fuerza Y nunca más se atreverá a cruzarse en mi camino ¡Nunca más! ¡Me las pagarás, Golden Bad! ¡Me las pagarás! Oye, Toltry se empeña en seguir jugando a la guerra con los demás chicos y en romper los cristales de las casas Creo que deberías decirle algo Yo también hacía lo mismo ¿Eh? Sí, no pongas esa cara Yo jugaba las mismas cosas cuando era pequeño Debes entenderlo y no protestar tanto Es conveniente recordar de vez en cuando que hemos sido niños ¿Qué tal sigue de su enfermedad Hany, el amigo de Toltry? Dicen que está empeorando Pobrecillo, solo en el mundo Lo siento ¿Toltry duerme? Creo que sí Aunque eso nunca se sabe ¿Qué es ese ruido? Igual es un ladrón Anda, ve a ver Ha sido un gato, no te preocupes Era el gato ¿Qué es ese ruido? ¿Qué gato tan raro? En mi vida había oído maullidos como esos Hola, perdóname si te he imitado Lo que hago bien es poner caras raras ¿Qué cosas se ven hoy en día? Con que queráis pelea, pues os vais a enterar Vamos a darles una lección ¡Adelante! ¡Ahora os renderemos! ¿Dónde vas, Chicho? Ven aquí ¡No huyas! Os voy a enseñar un truco que no conocéis Tantri está en peligro ¿Qué es esto? Oh, mis pantalones Fuera, Chucho Fuera ¡Soldados! ¡En retirada! Yo no tengo miedo a los fantasmas Soy invencible, soy valiente y fuerte No me asusto ante nada ni ante nadie No tengo ningún miedo Nada me espanta Puedo con todo No sé de qué alardea tanto El pobrecito está lleno de espanto Que le saludo Fuera Quedan Ahora verás. Me he asustado de mi propia sombra. ¡Chicho! ¡Chicho! ¿Dónde está? ¡Chicho! ¡Chicho! ¿Dónde estás? ¡Contesta! ¡Chicho! ¡Contesta! ¡Chicho! ¡Contesta! ¡Chicho! ¿Dónde estás? ¡Contesta! ¡Chicho! ¿Qué pasa, Fido? ¿Por qué lloras? También tú tienes miedo, ¿eh? No te preocupes. Tranquilo, tranquilo, chico, que yo estoy aquí. Hemos pasado por muchos peligros y nunca nos ha ocurrido nada grave. Nuestro lema es vivir la aventura y hacer el bien. Fido, ¿a dónde vas? ¿Has encontrado algo? Fido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué ladras? ¡Chicho! ¡Chicho! ¡Despierta, Chicho! ¿Qué estás haciendo? ¡Chicho, soy yo! ¡Tontri! ¡Ah! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡No, soy yo! ¡Tontri! ¡Tranquilo, hombre! ¡Oh! 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 ¡Creí que eras un fantasma! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Un fantasma? ¡Sí! ¡Un fan... un fantasma! ¡Sí! ¡Hace un momento apareció un fantasma por detrás de ese árbol! ¡Ah, sí! ¡No me digas! Fido, si lo hubieses visto estarías aterrorizado. ¡Pero si aquí no hay nadie! ¡Pero si aquí no hay nadie! ¡Pues yo lo he visto con mucha claridad! ¡Tengo mucho miedo! ¡Vámonos ya, por favor! Hace tiempo oí que por aquí había fantasmas. Vamos a casar, anda. Mis padres nos esperan. ¡No, no me digas! ¡No, no me digas! ¡No, no me digas! ¡No, no! ¡No, no貴ines! Gracias por ver el video. Adelante. ¿Cómo estás? Hola, Hany. Parece que ya estés mejor. Sí, es verdad. Tienes buen aspecto. Quédate en la cama. No te fatigues. Estoy bien. El papá de Juni se ha portado muy bien y me ha ayudado mucho. También Tolstri y Chicho te han ayudado mucho. Muchas gracias. Esperamos que te recuperes muy pronto. Y así podremos jugar a la guerra. Sin ti perdemos siempre. Te echamos mucho en falta. Ponte bueno. He visto en sueños a Golden Bat. ¿Tanto te gusta Golden Bat? ¿Crees que existe de verdad Golden Bat? ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Pues entonces me gustaría mucho verle. Estoy seguro de que me pondría bien enseguida. Enseguida. Mi sueño es convertirme en Golden Bat para vencer a los malvados y ayudar a los pobres. Quisiera ser un Golden Bat auténtico. No como el de los dibujos animados. ¿Quién sabe si podré conocerle? Algún día Golden Bat vendrá a visitarte porque él quiere mucho a los chicos como nosotros. Claro que sí. Sí, hombre. Por cierto, ¿cuándo iréis a explorar la gruta de los fantasmas? Iremos mañana mismo. Nos hubiera gustado ir contigo. Pensaremos mucho en ti. Buena suerte. No te preocupes, que te lo contaré después con todo detalle. ¿Quieres que avise al médico? No, ya estoy bien. ¿Qué te parece? ¿Qué te...? Hemos preparado un espectáculo para ti. Seguro que te va a gustar. Atención, que se levanta el talón. Señoras y señores, les presento para empezar a Toltri, el mejor imitador del mundo. ¡Vamos a ver! Para comenzar, imitaré el cacareo de una gallina. Ahora un lobo. Soy un lobo feroz. Ahora soy un tigre sanguinario. Y ahora imitaré para ustedes el canto de un pájaro. ¡A que te gusta, eh, honey! Sí. Para terminar, nuestro gran artista hará la imitación de un mono. Y a continuación les presento a la famosa cantante, Juni. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mamá, ¿por qué? ¿Por qué? Pobre mamá. Si muero, ¿quién se hará cargo de mi pobre pequeño? No puedo cerrar los ojos. No puedo dejarte solito, hijo mío. No te mueras, mamá. No te mueras, por favor. No llores, honey. No llores. Aunque yo no esté contigo, tendrás que seguir creciendo para convertirte en un hombre de bien. ¿Entendido? Honey. Honey. ¡Ay! Mamá, mamá, mamá. Mamá. Mamá, mamá. El periódico. ¿No tienes frío, honey? No mucho. Tómate este té caliente y te sentará bien. Gracias. Muchas gracias. Toma esto también. ¿Qué es? Unos guantes. Los he hecho a mano. Son para ti. Gracias. Nos veremos en el colegio. Sí, allí nos veremos. La prensa. La prensa. La prensa. Hola. ¿Qué hacéis vosotros por aquí? Pues precisamente veníamos en tu busca. Ya sabes que Chicho engorda cada día más, ¿verdad? Pues mira. Engordo un tanto así a la hora. Hemos pensado que esta chaqueta suya te sentaría estupendamente. Dame los periódicos. ¿Qué haces? Tengo que repartirlos. Lo haremos nosotros. Así nos divertimos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Estás triste? ¿Por qué lloras? Sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa, Honey? Dilo. Os agradezco mucho vuestra amistad. Me emociona lo generosos que sois. No debes darle importancia. Es lo menos... Somos grandes amigos. Bueno, os deseo mucha suerte para la aventura de mañana por la mañana. Gracias. Buenas noches. Que descanses. Buena suerte otra vez. Y contádmelo todo. No te preocupes. Descubriremos el misterio de la gruta. Y contadmelo de la pastilla para elстве, Y contadmelo. El te preocupes. Es Incluso. Lo que les hias aún más haciéndose. Lo que grabamos un granada, nos vemos. ¡Y contadmelo! Es un granada, Es un granada, En el granada, Es un granada, . ¡Ay! ¡Para qué está yo tuyo! ¡Al más dulce! Chicho, sigues siendo un cobarde. Mira que eres miedoso. Parece mentira. ¡Ay! Creía que había un fantasma. Ya sabéis todos que tengo alergia a los fantasmas. ¡Cobarde! ¡No se está en quejica! ¡Vamos! ¡Uy! ¡El cielo se está poniendo oscuro! ¡Esas nubes no me gustan! ¿Crees que lloverá? Sí, lloverá seguramente. Tendremos que refugiarnos. Como tengo frío, entro en calor haciendo ejercicio. ¡Ve! ¡Levántate enseguida que empieza a llover! ¡Vamos! ¡Vamos, Chicho! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! En mi vida he visto una casa tan silvestre. Entremos para refugiarnos de la lluvia. ¡No! ¡Seguro que habrá algún fantasma! No tengas miedo, que aquí estoy yo. Amochi y yo, no vamos a estar aquí todo el día. Nos pondremos como una sopa. No te separe de mí. No te preocupes, tan solo hay esqueleto. Por misericordia, te suplico que volvamos pronto a casa. Tengo miedo, mucho miedo. Sí, yo también tengo mucho miedo. Tenemos que demostrar nuestro valor a Honey, que está tan enfermo el pobre. ¿Qué pensaría si supiese que hemos salido corriendo? ¡Qué vergüenza! ¿Quién es? ¿Quién? 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 ¿Quiénes sois vosotros? ¿Por qué me habéis despertado? ¿Con qué derecho? ¿Eres hombre o fantasma? Contesta. No te fíes de nuestro aspecto. Somos muy peligrosos. ¿Quién eres? Soy el señor de esta mansión. ¿A dónde creéis que vais? Vamos a la gruta de los fantasmas. Ajá, no tenéis ningún miedo. No os aterra enfrentaros a lo desconocido. Está muy lejos de aquí la gruta. Nadie puede entrar allí. Estos esqueletos son de quienes intentaron entrar. Uy, uy, uy. Mira, volvamos a casa. No quiero quedarme como ellos. Sí, será mejor volver. Volver a casa antes de que sea demasiado tarde. ¡Fuera, chicos! Sí, sí. ¡Mamá, socorro! No volváis por aquí si no queréis morir. ¿De acuerdo? No volváis. ¡Mamá, mamá! No volváis por aquí, por donde vi el fantasma. Me has pisado el rabo. ¡Animal! ¡Más que animal! ¿Esto eres...? Anda, es un muñeco. ¿Habéis visto? No hay ningún fantasma. Esperadme aquí. Voy a ver de dónde vienen esas carcajadas. Creo tener una idea bastante clara. Hay un magnetófono conectado a un cable muy delgado. Muy ingenioso. En cuanto se roza el cable, suenan las carcajadas del fantasma y te cae encima el muñeco. Son los soldados de Black Star. Me parece haber oído un ruido extraño. ¿Qué? ¿Qué? Esos rugidos, me parece que aquí hay un tigre. Ahora empiezo a entender. En realidad, todo es muy sencillo, chicos. ¿Qué? Sigámoslos. Seguramente encontraremos la guarida de los fantasmas. Venid conmigo. Bueno. Ese es el escondrijo donde están los fantasmas. No hay ninguna duda. Ahora vamos a entrar nosotros ahí. ¿Y si nos cogen? No te preocupes. Qué aventura más emocionante. ¡Atención, hombres de Black Star! ¡Atención, hombres de Black Star! Todo esto es realmente maravilloso. Es una base tremenda. No he visto nada tan grande. Parece ser una base de alienígenas, de seres de otros planetas. Papá me ha contado que Black Star raza a los científicos insignes de todo el mundo para conquistarlos. Es aquel hombre que estaba en la casa siniestra. Entonces ya entiendo. Han montado el número de los fantasmas para que nadie se acerque a esta base. Es un truco ingenioso, pero conocido. Exacto. ¡Como los coja! ¡Llega el Jefe Supremo! Te escuchamos, oh Black Star. Ahora trabajamos para constituir el reino de Black Star, que comprenderá a todo el mundo. Nuestro proyecto de construirlo en las montañas de Soraka ha fracasado por culpa de la intervención de Golden Bat. Pero este lugar no podrá ser descubierto por nadie. Ni siquiera Golden Bat podrá descubrirlo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora tendremos que fabricar el terrible Roque TNM, que nos permitirá vencer cualquier resistencia. Por esta razón, tenemos que ir a Seúl y raptar al profesor King, que es el único que puede fabricarlo. No tenemos más remedio que hacerlo. Nada se opondrá a nuestros proyectos. ¡Nada en absoluto! ¿Quiere secuestrar a mi papá? Tenemos que decírselo inmediatamente. Sí, ese bandido no se saldrá con la suya. ¡Huyamos enseguida de esta base! ¡Rápido! Han entrado invasores en nuestra base. ¡Detenedlos enseguida! No sé cómo, pero se han enterado de nuestra presencia. ¡Huyamos! ¡Bruf! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja. Tampoco habéis tenido miedo de venir aquí. Como os dije, no podréis salir con vida de esta base. Tenéis que morir. ¡Más soldados! Os queda poco de vida. Ayer fueron raptados tres chicos. Uno de ellos es la hija del famoso científico profesor Kim, experto en el roque TNM. La policía está realizando activas pesquisas para esclarecer el caso. Esperamos poder ofrecerles prontamente noticias sobre su liberación. Oh Dios. Salva a mis amigos por medio de Golden Bat. Han desaparecido en la gruta de los fantasmas. Si quieres puedes hacerlo. Por favor, salva a mis buenos amigos pronto. Yo también podría ayudarles. Hemos conseguido algo muy importante sin apenas trabajo. Sí, ¿cómo íbamos a saber que entre los chicos capturados estaría la hija del profesor Kim? Ha sido una gran suerte. Ahora nos será más fácil raptar al profesor Kim. ¡Fácilísimo! Mi pobre papá. ¿Qué será de él? No te preocupes. El gobierno le protegerá porque él es una persona muy importante para nuestro país. Espero que le protejan bien. Nosotros moriremos dentro de poco. Pero Dios, salva a mi papá, por favor. Te lo suplico, es muy bueno. No llores. No hay que perder el valor, hay que tener esperanza. Ahora que lo pienso, hace rato que no veo a Fido. Puede que haya huido mientras nos capturaban. Espero que aún esté vivo. Es un perro muy listo. Él sabrá defenderse. Diga, dígame, ¿con quién hablo? ¿Cómo? ¿Mi querida hija, Juni? Escúcheme atentamente. Si usted acude al lugar que le voy a indicar, solo y sin decir nada a nadie, podrá volver a verla sana y salva. Pero si por el contrario dice algo a la policía, en tal caso no respondemos de su vida. ¡Felido! ¡Felido! Quiero salvarnos. Eres nuestro héroe. Bueno, lo estabais pasando mal y sentí lástima. Huyamos pronto. Vamos, vamos. Gracias, Fido. De nada, chico. Para esto estamos los amigos. ¡Oh! ¡Ánimo, Chicho! ¡No corras tanto! ¡No hay compasión de mí! ¡Estoy muy gordo! ¡No hay compasión de mí! ¡No huyáis! ¡Dadle caza! ¡Golden Bat! ¡Te estaba esperando! ¡Me quitaste la mitad de mi bigote! ¡Me vengaré! ¿Golden Bat es tan débil? ¡Oh, qué desilusión! ¡He vencido con mis manos al invencible Golden Bat! ¡Para que veáis lo fuerte de sol! ¡Pero bueno, si es un chiquillo! ¡Honey! ¡No es el verdadero Golden Bat! ¿Qué hacemos con este chico? ¡Despeñadle por el barranco! ¡Sí! ¡No! ¡No le mandéis! ¡No le mandéis! ¡Dios mío, ayuda a Honey! ¡No, Honey! ¡Honey! 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 ¡Golden Bat! ¡Es el auténtico Golden Bat! ¡A por él! ¡El Golden Bat! ¡Honey! ¡Col de Smo! ¡Voy! Será mejor huir. Perdóname la vida, maestro, padre, héroe, por favor. Perdóname. Mis bigotes, no, por favor. Mis bigotes, no, por favor. Mis bigotes, no, por favor. Mis bigotes, mis bigotes. Todavía no hemos podido con él. Está bien, te espero, Goldenbat. Goldenbat, ¿te podemos pedir un favor? Es algo muy sencillo que no te costará nada. Honey siempre soñó con conocerte. ¿Puedes visitarle alguna vez? Así se curará antes. Su único deseo es el de verte. Te lo ruego, Goldenbat. Te lo ruego, Goldenbat. No hay nada. Oh! Profesor King, sigues negándote a ayudarnos. No, no puedo ayudaros a construir el Roque TNM para que lo utilicéis contra la humanidad. Cabezotas, si no colaboras no volverás vivo a tu casa. Tú verás. Pobre mamá. No, no puedo más. Juni, Juni, hija mía. Golden Bat, por favor, salva a mi pobre padre de las aras de Black Star. Golden Bat, por favor, confiamos en ti. Eres nuestra esperanza. Por favor, sálvalo de esos malvados. Tú eres poderoso e invencible y nunca morirás. Golden Bat, es el momento de que empiece tu funeral. ¡Listo el robot X-1! erst Services y Lagos. Una gran mujer de tus padres de las aras de los aras. 1, 2, 3 la intercambio de los entusiascages de la humanidad, númeroOS OL. Contrativos casacodes. Excelente gran mujer, including las vacaciones. кр ifeo, ven como en un instante del minuto. ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¡No te tengo miedo! ¡Matámonos en duelo, Golden Bud! Así tendré el placer de destrozarte con mis propias manos. ¡No te tengo miedo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!